Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran misión de NERDEC Para los que aún no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaice Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy estará divertidísimo Porque estaremos reaccionando al humor viral mexicano Estamos súper ansiosos de ver este video Porque ustedes saben que aquí en el canal somos fanáticos A lo que es los humores en México Los chistes en México Y de hace rato no habíamos reaccionado a un video de esos Así que el video va a estar súper divertido Bueno, antes de comenzar no olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos ¡Suélenme, suélenme, suélenme! ¡Dios mío! Pues abrieron el expendio El expendio De la agencia de la Tecatevea Nomás el filón que hay No mames A misa se deberían de ir los hijos de su puta madre Para que vayan a purificar su alma Porque con el COVID-19 se lo va a llevar a la vez ¡Cállela! Ay, pobrecitos son deprimidos Así es como los medicanos hacen sus penas Ay, cantar en língua Por eso es que te abandona Oye, miren ¿Y qué hizo la presidenta de Wasabi con el hospital inflable que les mandaron para el coronavirus? Ah, pues lo mandó para acá, para Mochis ¿Y eso por qué? Ah, porque allá no hay casos de coronavirus ¿Por qué no hay casos? Ah, porque el virus entra a Wasabi y se apendeja, no sabe a qué fue ¿Por qué tiene que traiga la de Wasabi que ahorita que viene a Mochis? Porque si me miro, a ver si esta viene la de Wasabi ¡Vámonos! ¿Qué está diciendo? Que los de ahí son guapos Parece que hasta el coronavirus le coge miedo Eso fue lo que dio a entender el TikTok Dios mío, señores Me encanta de verdad que llevan humor a un extremo Entonces los chicos esos pasando sus penas Mientras cantaban y tomaban Que decían que era el único momento feliz que podían tener Señores, se pasan De verdad Y el primero que decía que estaban haciendo filas Que al parecer no van a la iglesia parece Pero sí hacen filas como para eso Dios mío, no, no, no ¿Y no ves? ¿No ves a mi hija? Eh, güey, ¿dónde vas? Por tortillas Eh, güey, siempre mandan a los más tontos a la tienda Ay, yo sé de este Sí, güey, yo andaba comprando para allá, güey Ay, yo te fui para allá Ay, él me fue tonto Esa es la gente No chijodida Qué bárbaro Ay, bimbo No tienen remedio aquí en Hermosillo Es la pinche cola nomás para comprar cerveza Ya ni la chinga Aquí en Camino del Ser y Eje Olivares Ah, él nomás para que chequen Qué descarado El qué descarado Criticando él fue el primero Ahorita vengo, hubiera un mandado Ahorita vengo Hubiera un pichis mandado, hombre Perros Más nacidos, chicos de la verga Esta madre Cá, 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 cá Candela Así que si les queda claro No regalen nada Ja, 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 ja Mis corazones, manera peculiar de los mexicanos enojarse Fíjense, por primera vez vemos un mexicano enojado Pero miren de qué manera Como que bastante bromista de cierta forma De verdad que sí ¿Qué estás buscando? Lentes, Ana María Son estos son los otros No son los queridos Ay, lo tiene arriba Ay, mi vida, pobrecita No se acuerda Ya no lo andes grabando, de verdad Mamá, mami Estás buscando tus lentes Sí Ay, mi vida Eso nos pasa a todos En el periódico local de Río Verde, Zona Media Se publica que según un estudio que se hizo Y una encuesta Hay más mujeres borrachas que hombres Y aparte de borrachas son agresivas Hoy eso hay tantos divorcios Oye, eso hay tantos divorcios Ay, ya, 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 ya price se avientan una extensión con los electricistas que digite chaval invita a la gente que va a ver el video que acabo de subir para que vayan a ver el video que acabamos subiendo aquí en el teléfono para que vayan a ver el nuevo video le estaba pidiendo que le promocionara el mismo el video osea que le de la publicidad a través de la grabación y el papá decíselo para la gente no he entendido mi vida pero bueno lo hizo mi vida vamos a hacer amiga traigo 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 unos pancremas pero bueno se cargó el oxen y traigo un snack ese del ejercicio ay 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 si es acá ay acabo con el oxo o con el 7-11 tiene mas botanas que los libros la mamá dirá ay como mi niña lleva libros a la escuela lo que lleva es el oxo entero lleno de botanas ay pero voy a decir una cosa ojalá yo pudiera tener esa dicha también de verdad que si de verdad que si y entonces el resto del salón como que mirándole y diciendo lo que quisiera ser tu acabo con la tienda ay sigue sacando cosas de donde saca tanto no 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 lo que haces en recorrer 100 kilómetros 120 kilómetros si vas a 120 kilómetros por hora eso es un segundo a ver como repítelo ok ya tienes la respuesta ya tienes la respuesta porque 100 kilómetros y si vas a lo mismo a la misma velocidad una mano y cuantos dedos tiene esta mano me ayudan a contarlos uno dos tres cuatro cinco ay pinto uno de más seis ay dios mío mi sabe puso seis dedos en esta mano voy a tener que evitar el video ay mis corazones parece que era una profesora cuando el tiempo de covid que se daban las clases online le quiso preparar como manualidades o medios de enseñanza como se pudiera decir a sus alumnos mi vida sin darse cuenta lo que pinto fueron seis dedos hace falta que los niños sepan que son cinco y no seis pero se valen el esfuerzo claro que si mi vida mi corazón ahora la amputó un dedo mi cabeza es que se puede identificar que es lo que esta haciendo el animal solo con colocarle un aparato ay 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 el profesor debe estar impactando ay dios mio esa debe haber hecho un montaje o algo ahí que se viera que ella estaba dando clase porque esa niña lo que hizo fue conectarse estaba durmiendo y el profesor hablando valga que en cuba eso no lo implementaron porque se iban a ver horrores de verdad que si por favor y los medicanos si no le importa de verdad que si ay que pena el profesor debe hacer y esta que hace ay ya ya ay mira wow miki de ahora ahora este no puede ay para que vean pero este puede subestimarlo estamos haciendo una carnita y sale no falta la que pone GPS para que le pones GPS y te invitamos si nomas no vienes cuchu si no las invitan para que ponen GPS no ay 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 dios mio diga muy mexicanos ustedes hacen eso de verdad con sus vecinos no puedo creerlo de verdad es como estuvieran viendo una escena fuera de netflix comiendo y riéndose no se pasa de verdad ay que loco mira grabando tiktok mi vida ay ya 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 y pero ella no sabe que los vecinos la ven ay que vergüenza cojela oye se mueve bien por lo menos ay que pena pero a mi me daría pena ella no sabe que los vecinos la están mirando ay wow raza realmente la situación se esta poniendo muy fea no se expongan quédense en su casa no salgan asi como ella no sale de mi mente no la puedo olvidar de la verde wey porque no te puedes tirar a la verde ay el despecho de ustedes lo mejor señores de verdad que si se deprimen de una forma o sea bromean a la misma vez despechados están riendo de sus dos madres ay literal una nota tu vida wey esta es la linea del dinero wey esta es la linea del amor esta es la linea de la vida tu mira por decir yo voy a vivir un chingo a ti te va a cargar la verga mas o mas como los 70 años ay 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 pobrecito no ponle 80 verdad vas a tener tres viejas que esta uno que esta otra y que esta la buena esta te vas a casar aqui algo te va a pasar wey porque traes este te esta indicando wey para aca este es el dinero pues vas a tener dinerillo wey como quiera mira esto es a tope que vas a tener dinerillo esta va a ser tu casa wey da cuenta que de aqui ese es el terreno wey va a ser tu casa wey que vas a tener las pinches carros estos son los carros de aqui va a ser una alberca wey ahi esta el agua wey disgracen es quien se lleve por los mexicanos y sus interpretaciones de las manos mi vida yo creo que muere feliz de verdad que si porque si este niño llega a tener todo lo que lo avizore en sus manos vaya millonaria no señores de verdad que a ustedes se pasa pero ella le estaba diciendo que va a tener muchas cosas buenas buscan el momento si el mas simple para sacar el chiste de donde sea ay pero estuvo bueno eso estuvo bueno tengo que yo mirarme la mía porque es muy diferente a la de ellos soy te vas a tener chito al baño te quitas el rumbo y te las 중요as se las voy a llevar de la nadona y te metes a bañar porque no razones que este no 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 soy yo esta la que dice eso tienes que estar 束 ay 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 de la cabeza no entienden que con la higiene te desinfecto o te desinfecto Ay, mi vida, quitándose los zapatos de esta fue Ay, pobrecito, señores Ella se va, a los medicamentos no les importa Ella sí la desinfectó, creo que hasta la cabeza La cabeza, el pobre Le hizo una limpieza completa Al extremo Ay, no, 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 no ¡Esta madre! Esto es un asalto, el dinero o la vida Amigo, soy casado ¿Cuál dinero? ¿Cuál vida? Ah, no sabía, compadrito Ten, no es mucho, pero te hace más Ay, mujeres mexicanas, Dios mío Los hombres las exponen Ándale pues Ey, ¿a dónde van? Ese no es Ese no es, allá está el carro Ese es Ey, allá está, mi amor ¿A qué lees? ¿Qué vestida? No saben cuál es el carro Este es negro Verí cómo está abierto Ey, ve los colores Pítale el alarma Ay, pobrecita ¿Qué va a hacer con el COVID-19? Mejor quédate en casa Cuídate Pero cuídate Ay, mi vida No puedo con él Mandando a cuidar Y entonces En la calle Con un... Que eso no le estaba ocurriendo nada No le estaba ocurriendo nada Mi vida Pero bueno Dí el mensaje Es lo muy importante Bravo, señor Bravo No, no, no Se pasa a los mexicanos Mi vida Ay, ¿por qué se va así? Ay, 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 ay ¿De verdad que esos salen en México? No te puedo creer Wow Ay, qué raro ¿Qué le estará haciendo? ¿Qué le estará haciendo? ¿Qué le estará haciendo? Ah, pichichongo mamón No se pasa de culero Tráemela de esta Que está arriba del de este También creo que le dio el chingar Ay, Dios mío Que está arriba del este Rápido Y si no Te voy a poner una chinga Ay, mi vida Pobrecito En eso se parecen un poco También a las madres cubanas Los mexicanos Son los que mejores Hacen los humores Los inventan desde el aire En mi vida Hay algunos Que inocentemente No buscan hacer reír Pero que ellos mismos Inevitablemente De verdad Si mi vida lo provocan De verdad que sí Mis corazones Se dice que el humor mexicano Son de los mejores que hay Nosotros hemos tenido la oportunidad Aquí en el canal De reaccionar A muchos humoristas mexicanos Que hacen unos chistes Mi vida Hay algunos que son bastante fuertes Hay otros que son bastante inocentes Pero este en este caso Son literal Ustedes en su día a día Que sin querer Hacen puro humor Y eso de verdad Que nos gusta Porque da a entender De que de cierta forma Ustedes verdaderamente Son felices Y eso nos encanta Bueno mis corazones Esperamos que también Se hayan reído Junto con nosotras Y si fue así Por favor Déjenosnos dejándote Like Suscríbete al canal Activa la campanita Y notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Nuestras redes sociales Están apareciendo Como siempre aquí en pantalla No te olvides Es muy importante Compartir este video Por todas las redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Comenta aquí abajito Que tal le pareció este video Cualquier otra recomendación Que quieran dejar Recuerden que en la descripción Le vamos a dejar los créditos Tanto al video original Como al canal original Para que los vayan a apoyar Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao Chao